Imágenes de quien es considerado como el referente del fútbol de El Salvador invaden las calles de la capital del país centroamericano. Todo por cuenta de Francisco, un artista visual que rinde un homenaje al mágico en paredes y paradas de autobuses. Es un homenaje a su persona y más que todo a su espíritu, a su espíritu rebelde que compartimos nosotros con él, porque como él nos vinculamos con esas ideas de que lo hacemos cuando queremos, con quien queremos, nadie nos obliga, no hacemos lo que la gente quiere que hagamos. Francisco comenzó su proyecto en noviembre de 2021 y durará hasta noviembre de 2022. En todo este tiempo, saldrá a pegar en diferentes puntos de la ciudad imágenes del mágico con el uniforme del Cádiz. Pero los homenajes al ex delantero no paran aquí. En otra parte de la ciudad, salvadoreños consumen un perro caliente denominado Culebrita Macheteada, llamada así por una peculiar jugada en su nombre. Álvaro comenzó en 2021 un emprendimiento familiar de perros calientes denominado El Once, número que es el exjugador por todos los equipos en los que militó. Él usó el número once en la selección y usó el número once en Cádiz, de España. Y así es como decidimos poner al hot dog El Once, porque es el número que representa a la máxima figura del fútbol salvadoreño y a la máxima figura del fútbol cadista. El mágico, nacido en marzo de 1958, sirve de inspiración para muchos de sus compatriotas, que anhelan verle para que comparta sus anécdotas futbolísticas y las historias vividas gracias al que es considerado el deporte rey.